y de la campaña de vacunación. Vamos a compartir en los próximos minutos nuestra primera entrevista en Desayunos Informales en este programa de hoy, que tiene que ver precisamente con este nuevo paso en la campaña de inmunización, habilitando por parte de las autoridades de salud pública el refuerzo con una tercera dosis, lo que les decíamos al principio, de Pfizer para los vacunados con Sinovac. Una resolución que se tomó en base a la recomendación de la Comisión Nacional Asesora en Vacunación del Ministerio de Salud Pública, que estudió la evidencia científica y el riesgo que podría tener la llegada de la variante Delta, que finalmente se concretó, que llegó a nuestro país como era esperable, sobre todo después del gran tránsito de personas por las vacaciones de invierno. Y la mejor manera para frenar que haya un avance, una expansión rápida de esta variante que es más contagiosa, que genera síntomas más graves según los estudios científicos y que ya es predominante en varios países del mundo. Por otro lado, las autoridades de la Universidad de la República solicitaron un aumento de recursos para que el país vuelva a ser un centro de producción de vacunas. En el Parlamento, plantearon la creación de un instituto nacional que es Enfoque en la Salud Humana y Animal. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con Alejandro Chabalgoiti, inmunólogo e integrante de la Comisión Asesora en Vacunación del Ministerio de Salud Pública. Buen día, Chabalgoiti, gracias por acompañarnos una vez más. Un placer recibirlo. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, buen día. ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Chabalgoiti, bueno, quiero comenzar preguntándole su opinión, su visión sobre este primer día de agenda que ha obviamente colmado las expectativas de las autoridades por la cantidad de gente que se anotó para recibir esta tercera dosis de refuerzo, esta dosis de Pfizer para quienes se vacunaron con CoronaVac, una determinación a la cual se llega por parte de las autoridades tras la recomendación de la Comisión Asesora de la cual usted forma parte. ¿Cómo se llega a esta determinación? ¿Por qué consideran que es necesaria esta tercera dosis? Y bueno, ¿qué se puede vislumbrar con este primer día en el que tanta gente se ha notado? Bueno, lo primero es que estaba justamente escuchando las noticias recién que decían que en la primer día se inscribieron más de 500.000 personas, lo cual es casi más de un 30% de las personas que tenemos pensadas que se vacunen en esta etapa, lo cual demuestra una alta adhesión al proceso de vacunación que creemos que es central. En ese sentido, también decían que bueno, que generalmente se anotan primero los más, nos anotamos primero los más entusiastas y después se ralentiza un poco. Pero bueno, es excelente noticia que ya en este primer día se hayan inscrito más de 500.000 personas. Por otro lado, yo creo que hay que destacar un tema que es esencial, que es evidente para todos que nos está yendo bastante bien en este momento en Uruguay. Después de pasar por unos meses bastante complejos, no queda ningún lugar a duda de que la vacuna está haciendo su efecto. O sea, es claro en todos lados del mundo, pero es particularmente claro en Uruguay, donde en ausencia de otras medidas, vemos claramente un impacto en reducción de circulación viral, en una bajada absoluta en el caso de hospitalizaciones y muertes, con la única medida aplicada de la vacunación. Por tanto, la vacuna está haciendo su trabajo. Esto es algo que veníamos plantando ya desde abril, cuando decíamos hay un efecto inmediato que es sobre la persona de la vacuna, es pues un efecto comunitario que dependiendo de la situación de la que partamos, va a demorar más o menos en llegar. En Uruguay estamos en una situación compleja, pero finalmente luego de varios meses empezó a hacer su efecto la vacuna. Entonces, en ese sentido, yo quiero dejar bien claro que ese es el elemento central que tenemos de protección en Uruguay y que por tanto, más allá de la tercera dosis, tenemos que seguir haciendo un énfasis central en que la mayor parte de la población reciba las dos primeras dosis. ¿Por qué? Porque las vacunas están funcionando. Y esto lo digo porque se ha discutido en estos días de tercera dosis, si la tercera dosis es porque la vacuna Sinovac no estaría funcionando bien. Bueno, yo creo que la vacuna Sinovac ha funcionado muy, muy bien en Uruguay y a los datos me remito, o sea, el impacto comunitario que tuvo las dos dosis de vacunas independientemente de qué vacuna usada, fue enorme. Aparte, la gran mayoría de la población en Uruguay está vacunada con Sinovac. Tenemos un 60%, un poco más del 60% de las personas vacunadas y tiene que seguir siendo el principal elemento de preocupación que aumentemos más ese porcentaje. Yo digo, deberíamos tratar de llegar cuanto antes al 80, 90% de la población vacunada con las dos dosis de la vacuna que le toquen. ¿Se acuerdan cuando decíamos al principio del proceso de vacunación qué vacuna elegir? La que te toque. Entonces, en ese sentido, eso ha sido el principal escudo de protección que ha tenido Uruguay y debemos seguir fuertemente impulsando a que la gente reciba sus dos primeras dosis, porque eso es lo que nos prepara en el mejor escenario. A propósito de eso que usted decía, Chabalupe, perdón que me interrumpa, se ha hablado mucho de que, esto que usted hablaba de los porcentajes para la inmunidad de la población, se habla de que ahora con la variante Delta es necesario que se llegue al 80%, y no al 70% como se decía antes. No quiero tampoco centrarme mucho en porcentajes, porque estamos hablando de poblaciones. Los porcentajes son realmente muy relativos, o sea, hablar de inmunidad de rebaño, 70%, eso es en un escenario muy particular que no tiene sentido. Yo lo que digo es, necesitamos, esto sí, cuanto más mejor. Si pudiéramos, Uruguay tiene porcentaje de cobertura de vacunación para las vacunas universales arriba del 94%. Si nosotros logramos pasar el 90% con esta vacuna, estaremos generando un escudo protector contra la situación actual y las situaciones venideras, porque las vacunas funcionan. Entonces, ese es el mensaje central. Tenemos que lograr que las poblaciones de jóvenes, de adolescentes que ya empezaron a vacunarse, sigan vacunándose y aumentar enormemente el porcentaje. Ahora bien, en ese contexto también pudimos observar algunos datos científicos de laboratorio que decían que, por ejemplo, la respuesta de anticuerpos contra el virus en los vacunados con Sinovac comenzaba a bajar en el tiempo. Entonces, en ese contexto, sumado a la disponibilidad de vacunas que teníamos en Uruguay, teníamos una disponibilidad de vacunas Pfizer muy alta, se generaba, y así fue como lo discutimos en la Comisión Asesora de Vacunaciones, una ventana de oportunidad para Uruguay para hacer un paso más, que era un refuerzo más a esa situación de inmunidad colectiva. Y en ese contexto es que entendemos que teniendo la disponibilidad de las vacunas, teniendo la situación actual que tenemos, era excelente la posibilidad de administrar esta tercera dosis a las personas que habían recibido Sinovac. ¿Por qué las que habían recibido Sinovac? Porque era donde veíamos que habían empezado a bajar los anticuerpos más claramente. Entonces, quiero dejar bien claras esas dos situaciones. Entonces, estamos bien con las dos vacunas, hay que seguir vacunando con las dos vacunas, necesitamos aumentar el porcentaje de población vacunada para llegar a ese 80, 90 por ciento, no importa el número, pero sí importa que cuanto más mejor, y se abre una ventana de oportunidad con esta tercera dosis de generar todavía un escudo protector más severo contra la entrada del virus en todas sus variantes. Bien, Chabalgoiti, tenemos que pensar entonces que dentro de 6, 8 meses aproximadamente, podría haber una nueva dosis, o ya con esta vacunación de Pfizer, podríamos pensar que se cubra más a toda la población que se vacunó con Sinovac y capaz que se volvería a vacunar, así como se hace con la gripe, una cuestión más anual. ¿Cómo lo ve eso a priori de esta nueva etapa de vacunación? Con el mayor de los respetos, esa pregunta en este contexto es irrelevante, porque no sabemos, la verdad que te puedo contestar, pero no lo sabemos, o sea, tenemos que ver cómo es la evolución de la pandemia, cómo es la evolución, o sea, ya se están planteando en el mundo los escenarios de terminación de la pandemia, y los escenarios van a depender de qué pasa si logramos erradicar el virus, si simplemente aprendemos a convivir con el virus, y por tanto va a ser, una vez que se alcanza un nivel de inmunidad, el virus va a circular sin generar brotes cada tanto, pero sin generar mayores problemas, o si va a ser necesario una vacunación reanual, como en el caso de la influencia. La verdad es que hoy por hoy todavía no lo sabemos, ¿no? No es posible contestar esa pregunta porque todavía estamos en la etapa inicial de ataque inicial al virus. Chaval Goiti, el cruce, la combinación de vacunas, de mecanismo distinto como la de Sinovac y la de Pfizer, ¿se basa en qué estudios o en qué experiencias que ustedes analizaron? A ver, no es nosotros, el mundo entero, el cruce de plataformas vacunales es algo que se viene haciendo en el mundo desde hace décadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel de investigación para el caso de algunas vacunas que han sido muy resistidas, que no hemos podido generar todavía vacunas como es en el caso de HIV, en la búsqueda de aumentar la potencia de la respuesta inmune, se probó una cosa que se llamaba eso, que es vacunación inicial y segunda dosis con plataformas diferentes. ¿Por qué? Porque se vio que en muchos casos al combinar plataformas se modifican las armas, los brazos del sistema inmune que se estimulan y de esa manera se genera una respuesta más completa. Entonces, la idea de combinar plataformas es una idea que ya tiene muchos años en uso y es una estrategia que en general lo que hace es potenciar la respuesta inmune. En particular, para el caso del SARS-CoV-2, nosotros no tenemos antecedentes previos de combinación de estas dos vacunas, Pfizer y Sinovac, no tenemos. Pero la combinación de una plataforma inactivada con una plataforma nueva no parece en principio generar problemas y sí hay antecedentes de combinación de otras plataformas. Hay algunos estudios en el Reino Unido, ensayos clínicos monitorizados, donde combinaron AstraZeneca y Pfizer y hay otro que combina también AstraZeneca con Moderna. O sea que hay datos ya en el contexto de SARS-CoV-2 de combinar plataformas y la idea de combinar plataformas es una idea que ya tiene décadas de uso en el mundo. Chaval, Goiti, ¿y por qué ahora no se considera necesario... Por otro lado... Ah, perdón, adelante, adelante. No, y por otro lado, la idea de dar un refuerzo cuando empiezan a bajar los títulos de anticuerpos, que es lo que estamos pensando en este contexto, también es una idea que se usa mucho en el mundo y que en general lo hemos usado para otras enfermedades. ¿Y por qué ahora no consideran que no es necesario a las personas que se vacunaron con Pfizer en nuestro país aplicar una tercera dosis? Porque los anticuerpos son mayores, como ya se ha demostrado, y duran más tiempo, y eso es una posibilidad que se analiza para más adelante, o todavía no. Por ahora no lo estamos evaluando. Por ahora los anticuerpos de Pfizer parecen demostrar que se mantienen muy altos, y es más, la propia Pfizer por ahora recién está empezando a considerar el tema de la tercera dosis en el caso de las dos primeras dosis. La semana pasada lo planteó para hacer un estudio. O sea, en principio consideramos que lo importante era atacar a la población que habíamos recibido Sinovac, que era la que tenía los anticuerpos que habían comenzado claramente a bajar. Chaval, se ve que Uruguay es uno de los pocos países del mundo que está empezando ya a aplicar la tercera dosis. En otras naciones está la discusión, en otras ni siquiera se está tratando todavía. Esto tiene que ver directamente también con el acceso a las vacunas que tienen los países, que vemos que es tan desigual en el mundo, y que Uruguay ha logrado afortunadamente y por buenas gestiones conseguir una gran cantidad de dosis, y por eso también cuenta con esta posibilidad que no se da en otros países, o tiene que ver con otros estudios o las circunstancias de nuestro país en particular que hacen que sea en este momento una buena posibilidad del tema de la tercera dosis. A ver, son todas esas cosas a la vez. En primer lugar, la pandemia dejó claro algo que ya sabíamos de antemano, que es la distribución inequitativa de vacunas en el mundo es un problema. O sea, en muchas zonas del mundo no tiene más de un par de décadas el acceso universal a algunas vacunas centrales que en nuestro país, por ejemplo, usamos desde hace más de medio siglo, como es la vacuna antitetánica y antihistérica. Hay bolsones claros en continentes enteros, como en África, donde los niños hace muy poco que pudieron acceder en forma universal a esas vacunas. Pero además, cuando empezó la pandemia, yo recuerdo que en una actividad planteábamos el tema del acceso equitativo a las vacunas, y se planteó primero como un tema de solidaridad. Pero lo que queda claro es que el tema del acceso equitativo es un tema de solidaridad, pero no es solo un tema de solidaridad. Porque además es el único reaseguro para poder realmente contener una pandemia es que no existan bolsones en el planeta donde el virus circule libremente por falta de vacunación. Entonces, el tema del acceso universal a las vacunas es un tema médico central, además de un problema de solidaridad, porque es la única forma clara de poder contener una pandemia. Uruguay pudo acceder a un montón de vacunas y eso nos dio una situación de privilegio. Uruguay tuvo una estrategia que creo que fue la adecuada, que accedió a las vacunas que podía acceder. Entonces, tuvimos un poco de Pfizer al principio y definimos las poblaciones que teníamos que vacunar inicialmente con esa vacuna y pudimos acceder más a Sinovac. Entonces, eso deja también claro que el tema de poder contar con acceso rápido a las vacunas es un tema central para poder enfrentar a una enfermedad. Y por eso está el otro tema del que estamos hablando, de por qué consideramos en este contexto que Uruguay debería tener, además, capacidades propias en situaciones como estas, situaciones estratégicas, de poder producir sus propias vacunas. Ya de repente profundizamos en eso, pero a propósito del acceso a las vacunas, ¿cómo ve la posibilidad que se está evaluando? Estoy perdiendo la conexión. Se le cortó el retorno a Chavalgoiti y me están avisando de la producción. Una pena, estábamos en una charla muy interesante. Vamos a intentar restablecer el contacto con el inmunólogo Alejandro Chavalgoiti y a ver si podemos profundizar en esa pregunta que tenía Nico y en otras que tienen que ver con eso que él mismo mencionaba. La capacidad de que podamos volver a fabricar vacunas. Claro, él formó parte de esta delegación que fue al Parlamento por la rendición de cuentas y planteó la necesidad, plantearon la necesidad de la creación de un instituto para volver a fabricar vacunas en nuestro país. De esto se habló también, ¿se acuerdan? Hace no mucho de esa posibilidad. De hecho, cuando el embajador ruso se reunió en torre ejecutiva con el presidente, planteó el tema de producir Sputnik V acá, como se está haciendo en Argentina. Eso en su momento, porque creo que fue en febrero, si mal no recuerdo, enero, febrero, quedó descartado por la situación en la que se encontraba el país y por las prioridades. Pero esto es algo de lo que se vuelve a hablar ahora y se vuelve a plantear ahora. Ahora sí, vamos en contacto con Chavalgoiti. ¿Nos escucha bien ahora? Alejandro. Sí, ahora los escucho bien, sin problema. Perfecto, Nicolás le está haciendo la pregunta. Le iba a preguntar, antes de entrar en la posibilidad de que Uruguay vuelva a crear y producir vacunas, sobre lo que se ha hablado de un escenario posible para el verano en el cual se aplique de alguna forma o se habilite el turismo de vacunas, pensando en todo este tema de la dificultad que ha habido de acceso a las vacunas en otras partes del mundo. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? ¿Tiene una opinión formada? No, honestamente, no es un área de mi competencia y mi opinión en todo caso es como un ciudadano más, no más, o sea, no tengo mayor opinión sobre el tema. Creo que eso lo tienen que decidir las autoridades en función de la realidad económica, de la oportunidad económica de atraer turistas con ese tema, pero no tengo opinión sobre el tema, no me compete opinar. ¿Y cuál es la realidad de Uruguay, yendo a esto que usted mencionaba, Chavalgoite, en tema de las posibilidades que tenemos de volver a producir vacunas, qué recursos se necesitan? Usted formó parte de esta delegación que fue al Parlamento por el tema de rendición de cuentas y planteó esta necesidad de la creación de un instituto para ese fin, para la producción acá de vacunas. A ver, yo creo que el tema de la pandemia en particular dejó en evidencia las carencias y las debilidades del sistema de depender exclusivamente de aportes externos para acceder a las vacunas. O sea, esto es un tema que lo planteamos en Uruguay, pero que no solo es un tema de Uruguay, es un tema que se viene planteando en todo el planeta. Recuerdo siempre un comentario de las autoridades de Canadá que cuando, aún habiendo precomprado una cantidad enorme de vacunas, Canadá era el país que había más precomprado vacunas por per cápita de su población previo al desarrollo de las mismas, aún así en febrero tuvo problemas de acceso a las vacunas y las autoridades concluyeron que el tema central de Canadá de que el problema se originaba en la década del 80 cuando habían desmantelado sus capacidades de producir a nivel nacional vacunas. Es un tema que se plantea en el primer mundo, se plantea en toda la región, Chile está volviendo a reconsiderar este tema, ya está avanzando en ese sentido. Nosotros entendemos que Uruguay necesita, Uruguay desmanteló en la década de los 80 su producción nacional de vacunas. Por una serie de razones que no vienen al caso, pero básicamente porque las condiciones de producción y los requerimientos habían cambiado y el país no podía cumplir con los requerimientos modernos de producción de vacunas. Yo creo que en ese contexto no tiene sentido pensar que volvamos a producir todas nuestras vacunas. Hay vacunas que los productores multinacionales producen de forma mucho más eficiente y rápida, pero sí la necesidad de contar con capacidades para producciones estratégicas, para situaciones particulares, como fue el caso particular de la pandemia. Y en ese contexto entendemos que se pueden dar situaciones como la que ustedes estaban mencionando, de países extranjeros o compañías extranjeras que planteen la posibilidad de producir parte de sus vacunas acá. Pero para poder aceptar, para poder ingresar en ese tipo de acuerdos, Uruguay tiene que tener capacidades desarrolladas que hoy por hoy no tiene. Uruguay tiene un parque científico muy bueno, pero no tiene ni las instalaciones, ni los operarios para poder trabajar en ese contexto. Entonces, lo que estamos planteando a nivel de la universidad es un planteo que no es solo universitario, sino que lo que estamos planteando es un planteo para generar un Instituto Nacional de Vacunas que no sea solo universitario, sino que tenga todos los componentes sociales que se deben tener, donde se pueda avanzar en la investigación y desarrollo el desarrollo, el desarrollo es la parte más productiva de conocimientos específicos para la producción de vacunas. Por ejemplo, un ejemplo bien claro que es la tecnología del RNA mensajero, que es la que todo el mundo habla estos días de Pfizer y Moderna, es una tecnología nueva, es lo que se llama una tecnología disruptiva. ¿Qué quiere decir una tecnología disruptiva? Una tecnología que vino a cambiar completamente las reglas de juego tecnológicas en la producción de vacunas. Uruguay necesita empoderarse en esa tecnología y para eso necesitamos poder tener grupos especializados trabajando en ese tipo de tecnologías. Un Instituto Nacional de Vacunas combinaría las capacidades de acceder a esas tecnologías modernas con los conocimientos que necesitamos, por ejemplo, normativas para poder llevar adelante ensayos clínicos en Uruguay, que hoy no lo tenemos, con la formación de operarios para poder generar esas producciones, con incluso la generación de una planta piloto que permita producir en cantidades pequeñas para hacer esos ensayos clínicos y para el caso de Uruguay probablemente eso alcance para la población uruguaya. Bien, antes de cerrar quería consultarle por el tema de la gripe, porque nos hemos estado todo el tiempo pensando en el virus más preocupante que tenemos hoy en Uruguay, pero hay otros que también tienen su cierta gravedad y atacan al sistema respiratorio y todos los años hay una fuerte campaña de vacunación. Le quería preguntar primero cómo está el tema, si están habiendo muchos casos y cómo ha repercutido la campaña de vacunación, si la gente se ha vacunado o este año no le prestó tanta atención al tema. A ver, nosotros estamos haciendo, hicimos desde la Comisión Asesora de Vacunaciones un llamado específico a que la vacunación contra el COVID no fuera en desmedro de las otras vacunaciones necesarias en el país. Y en ese sentido, hacemos un llamado intenso a la población a vacunarse contra la gripe porque es un tema central. Si bien hemos tenido menos casos que en otros lados, yo los números no los tengo, pero sí es clara la recomendación de mantener todas las demás vacunaciones en tiempo y forma, porque es necesario, como tú decís, el mundo no empieza y termina en el COVID. Me quedaba una duda respecto a la vacunación contra el COVID, de todas formas, se ha manejado la posibilidad de avanzar con la vacunación para menores de 12 años, ¿eso en qué situación está? Todavía no, eso es un tema mundial, se está pensando en el mundo la posibilidad, parece bastante lógico que si queremos tener porcentajes altísimos de la población vacunada, vamos a tener que avanzar a la población de niños, pero todavía el tema no lo tenemos en discusión en la Comisión Asesora. Esta semana comenzó la vacunación en niños en los Emiratos Árabes, por ejemplo. Sí, pero nosotros todavía no tenemos el tema en discusión, como te digo, parece razonable que el camino es razonable, pero todavía no lo tenemos en discusión. ¿Hay estudios que avalen esa posibilidad a nivel internacional? En Estados Unidos estaban haciendo estudios, sí, con Moderna en particular para niños de 5 a 12 años. Bien, bien. Y en principio los estudios parecen estar dando bien, pero ya te digo, en Uruguay todavía no lo tenemos en discusión. Muy bien. Aunque parece un tema que parece que va a estar claro en el horizonte cercano. Ah, ok, perfecto. Bueno, Alejandro Chavalgoite, inmunólogo e integrante de la Comisión Asesora en Vacunación del Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias como siempre, estamos en contacto y esperemos que todo siga por el buen camino en materia de vacunación y en lo que tiene que ver con la pandemia en nuestro país. Gracias, ¿eh? Perfecto, buenos días a ustedes. Sí, gracias. Vaya a obligarse.